Día viernes, día eminentemente penitencial, día de abstinencia, día en el cual la cuaresma tiene como un sentido grande para irnos indicando cómo vamos cada día mejorando y purificando la vida. Del Evangelio de San Mateo capítulo 9 versículos 14 a 15. En aquel tiempo los discípulos de Juan se le acercan a Jesús preguntándole ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Me contaban la historia de un perrillo, de seguro que también tú las conoces, de cómo tenía su amo, se querían, él estaba al pie de su amo, pero algún día el amo murió y el perrillo entonces se situó en la puerta de la alcoba de su amo y allí permanecía días y horas, taciturno y tristón. Es un poco lo que el Señor viene a amplificarnos en el Evangelio cuando dice, cuando los esposos están juntos, vaya que están contentos, están felices, están radiantes y pueden entonces cantar y sonreír juntos y pueden chancear y pueden entonces a veces tener discordancias pero pronto vuelve la concordia y así es como una sinfonía que se va extendiendo en una bella historia de amor. Pero cuando uno de los dos se va, en este caso dice Jesús, cuando el esposo es arrebatado, la esposa entra entonces en tristeza, dice, entra en ayuno, es decir, su vida se marchita, su vida se plantea nuevo caminar. Si nosotros queremos vivir este Evangelio, debemos vivirlo en el Evangelio mismo y por ello la tristeza nuestra es el pecado. Por eso hay un gran escritor y santo que dice, la única tristeza para el cristiano es el pecado, porque el pecado es arrebatarnos la vida de Jesús, es perder esa luz y esa iluminación grande del Señor. Por eso, Señor, que nosotros vivamos la alegría de estar contigo. Pero cuando te perdemos culpablemente, que hagamos penitencia, ese es el sentido del viernes de cuaresma, hacer penitencia por nuestros pecados, por aquellas maneras a veces grotescas como obramos y como estamos en la vida. Señor, que nunca vayamos a perder tu presencia, tu paz y tu amor. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.